Hola familia, bueno, qué hora es esta para grabar, ¿no? Ocho y media, os lo enseño por aquí. Ocho y media, hora canaria. Y bueno, me paso por aquí miércoles 27 de octubre para deciros que mañana, jueves 28 de octubre, es el cumpleaños de Manolo. Así que os voy a enseñar unas cositas que he comprado para el cumpleaños. Y mañana os grabaremos, pues, algunos regalitos que hay por ahí, por ahí rondando. Y también os vamos a grabar, pues, por supuesto, el cumpleaños feliz del Manolo, porque el Manolillo tiene que apagar las velas y pedir el deseo. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar, pues, unas cositas que he comprado para el cumple. Bueno, lo enseño así rapidito, rapidito, porque tengo poquita batería. Yo, con mi pijama, en principio he comprado de estas dos velas, ¿vale? De 49 añazos ya. También, como lo vamos a hacer aquí en familia, que no va a venir nadie ni nada, he comprado unas papas, de estas al estilo tradicional. También he comprado una bebida sin gas, o como lo queráis llamar, tipo nestí, de mango piña. Y también he comprado la tarta que os la enseñaré mañana, cuando le cantemos todos, familia, el cumpleaños feliz a Manolo. Así que, estas pequeñas cositas os quería enseñar, y así, como la vida misma en pijama, porque yo lo valgo, pues, os deseo muy buenas noches, y mañana seguimos grabando. Muchos besos a todos, y no lo olvidéis, como dice mamá canaria, un beso, lo cura a todos. Adiós. No quiero grabar mucho para arriba, porque hay mucha gente por aquí, y nada, deciros que voy a ir al chino, a comprar unas bolsas de estas de regalos, y unos lacitos de regalos, para ponerlos en los regalos de Manolo, para su cumpleaños, que siempre me gusta decorarlos con alguna cosita. Así que, nada, estamos aquí al lado, le doy un poquito la vuelta a la cámara, para que veáis un poquito lo cerca que tengo el chino, ¿vale? Ahora nos vemos. Ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas, peli negra, y peli rosa, hace lucirla y hace me poner nerviosa. Bueno, mira la bolsa que le he comprado, y también le he comprado, espera un momento, también le he comprado esta tarjetita, feliz cumpleaños, que me ha costado 85 céntimos con su sobre, un lazo azul aparte, que lo quiero poner aquí, ¿vale? Y este paquetito de tres lazos, que me ha salido 79 céntimos, que es para ponerlo en cada uno de los regalos. Y bueno, y esto ha sido lo que he comprado en el chino, tres euros y algo me ha salido. ¡Hola! ¿Sabéis que hoy es mi cumple? Hoy cumplo 49 años, y soy muy feliz, muy dichoso de poder cumplirlos, de haberlos vivido felizmente, de tener una familia tan maravillosa como la que tengo, una hija, un hijo y una esposa maravillosa, mis padres, mis suegros, cuñado, hermano, primo, sobrino, y demás familia, y cómo no, vosotros, mis amigos, la gente que siempre está ahí, que siempre me apoya, que me habéis felicitado durante todo el día. Vale, que muchísimas gracias. Y nada, y aquí estoy, mira que tengo un batido de chocolate, porque me voy a comer un trocito de tarta, y acabamos de almorzar ahora mismo, pero he almorzado con Coca-Cola, pero a mí la tarta no me gusta con Coca-Cola, porque hace como espuma la uva cuando la bebe, así que le dije a mi hija, había batido de vainilla o de chocolate, pero he preferido de chocolate, porque por lo que me ha dicho un pajarillo, la tarta es de chocolate. Esto no lo quiero, me lo voy a tomar con la pajita, me voy a ponerlo para allí. Y nada, y por lo demás ya os digo, aquí estamos, estamos esperando a, a mi señora, mamá canaria, que me ha dicho que, toma, vete hablando, y ahora vengo. Pero, se ha demorado mucho, hace mucho viento, si va a ser de la pela o algo, se le van a pagar. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo lo llevas? Ya oye, y le dice. Oye, por cierto, los batidos del Mercadona, los cobap, estos, son buenísimos, para que lo sepáis. Vale, que son muy, muy buenos. Hay que hacer una servilleta, mi amor, por favor. No pasa nada, han caído tres gotillas ahí, eso no pasa nada. Eso son, ¿cómo es? Así, dentro del directo. Ya está, el otro ya no se cae, el otro me lo hincó yo. Ay, un momentito, por favor. Ay. Estoy ayudando, perdonen. Ya estoy sentado otra vez. Lo siento por levantarme, pero es que tenía que cerrar la ventana. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a tu familia! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uy, qué rico! ¡Bien! ¡Uy, qué rico! ¡Que pide el deseo! ¡Que pide el deseo! ¡Que pide el deseo! ¡Que pide el deseo! Pero es al revés, cariño. No, pero para que yo lo vea, por eso lo ha puesto así. pero yo no puedo soplar las velas al revés. Yo tengo que soplar las velas mirando a mí. ¡Hola, familia! Bueno, mis 49 años, va por ustedes. Deseo, en voz alta, lo voy a pedir, salud y felicidad para todos mis seres queridos. Y ahora otro un poco, papá. ¡Bien! Cuando tú quieras, mi amor. Primero con eso, ¿no? Sí. Vale, pues después de agrego abriendo los regalos. Vale, no pasa nada. Y al cumpleaños no se ha llevado nata. ¡Ah, ah! Bueno, deciros que a mí me encanta la tarta. Sabéis que soy un goloso, ¿no? Mira, me he puesto un trocito aquí bien apañarico, ¿sabes? Un buen trocito para Manolico. Salud. Está un poco torcido, ¿no? Mmm. 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 Vamos a poner pausa. ¡Uy, qué rico está! Vamos a disfrutar nosotros en familia y este momento nos lo quedamos para nosotros. Después os enseño los regalos. ¡Adiós! Gracias por estar ahí. ¡Hola, chicos! Ahora os voy a enseñar los regalitos. Bueno. Los regalitos. Aquí vengo con los regalos. Esto es una tarjeta mía y de tu hija. Para que la leas. ¡Uy! Que me gustan los regalitos. Que lo sepáis. Que me gustan los regalitos. Y vosotros para mí sois un regalo. Que estéis ahí apoyando a mi señora para mí es muy, muy importante. ¡Oy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oy! Este año no me ha dicho gincana. Dice, tu mujer te desea un feliz cumpleaños y mucho más que pasemos juntos. Te quiero, mami. Tu hija te desea un cumpleaños genial y que consiga muchos regalos. Te quiero. ¡Ay, Noah! ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Si para mí el regalo son ellas. Tenerlas a ellas conmigo y que me aguanten eso sí que es un regalo. Esto no me ha dado tiempo de envolvértelo, Manoli. No, ya, pero ya me lo dijiste. Pero yo ahora os lo explico por qué. Porque no quería, yo tampoco que me envolviera porque dice, Manoli, yo te lo envuelvo y le dije que no. Mira, me ha regalado mi mujer tres juegos de la Playstation 3. Que uno es el Special Force, el otro es el Skirring, son de guerra los tres, y el Edward, que este está muy guapo, es de Tom Crancy, llevaba mucho tiempo detrás de él y no he querido porque aparte de que son de segunda mano, ve, ha costado tres euros, siete euros y seis eurillos. Vale, pero son buenísimos. Entonces, yo tengo la Playstation 3. Vale, y por eso no he querido que me lo grabe y la factura, me ha dado la factura por si no funciona que me lo descambian. Vale, lo he comprado en CanConverte. Bueno, ahora tu bolsa, chulo. Mira, y ahora voy a, esto que es todo mío. Yo como pesa. Mira, mira que chulo, mira, papá, guapetón, te queremos mogollón. Ay, Dios mío. Y el azul, en azul, como te gusta a ti. Que es el cumpleaños de la Lola también, de la Manuela. Dios, mira, uno. Para tus, tu, ¿cómo se dice? Tus seguidores del TikTok. Dos. ¿Y tus seguidores? Dios, tres. Dios, cuatro. Dios, te pesa, ¿eh? Cuatro. y la bolsa también es un regalo, ¿eh? Qué bonita, con su lacito y todo. Me gusta, ¿eh? No la tires, no la tires. Bueno, ¿por cuál empezamos? Por el más chico, ¿no? Venga, vamos a empezar por este, que está medio abiertillo. Sí, se dan abiertos. Mira, qué bonito, con su lacito. Uy, qué detrás. Este, este cumpleaños, es bueno. El papel era reciclado del año pasado, de las navidades. Dios. Dios, señores. Dios, nena, esto es un móvilazo. Dios, vamos a abrirlo. Dios. Mi madre. Dios, qué preciosidad. El Oppo Fin 3, ¿eh? Un móvilazo de muchos euros, ¿eh? Ahora este. Muchos euros, muchos euros. Ahora este, ahora este. Ya que compramos en el supermercado a los pobres, compramos bien. Yo lo hablo a mi manera, a estilo cordobés, vamos. Anda, lo que necesitaba. Dios, mire. Lo puedo abrir, ¿no? La gata. A ver, porque no quiero tampoco que se haga muy largo el vídeo. Dios, esto es un soporte para la patineta o para la bicicleta. Ve, que tiene para ponerlo en el manillar. Y este me gusta porque es, mire, esto tiene una tuerca aquí que vosotros le dais y se agranda a razón del móvil. ¿Lo veis? Entonces, tú metes el móvil aquí dentro. Esto tiene unas ranuras aquí que se mete el móvil. ¿Lo veis? Y lo coge por las cuatro esquinas, lo cierras, le pones el seguro y ya no se abre ni te lo pueden quitar. Para quitarte esto tendría que arrancar todo el aparato. Vale, y seguimos para que no se haga muy largo el vídeo. Seguimos, seguimos. Oh, qué guapo mi móvil. Dios, qué pasada. Cómo me ha gustado. La verdad que está muy guapo. Ahora este, ¿no? El que quiera. ¿Qué te gusta romper un pabellino? A mí sí. Esto no se va a decir. este es... Oh, qué bonito. Oh, qué olor. Dios, qué guapa es esta, nena. Una camisa del primar, ¿no? Primar, ¿no? Por ahí. Sí. Una camisa del primar. Está guapísima. Verde, Katy. Me encanta. Y otra camisa del primar, ¿no? Sí, otra camisa del primar, también, de manguita corta, que ahora hace muchas calorías aquí en Canarias, como siempre. También de primar. Guapísima. Es negra con raya blanca para vestir. Pues las dos me están bien, ¿eh? Que lo sepas. Esto está lleno, a dos, ¿eh? ¿Qué es él? Me está perfecta. Qué bonita que están y me gustan los colores, ¿eh? Y verde no tenía ninguna. Me encanta, ha acertado verde y azul como a mí me gusta. Me pegan con los zapatitos. Bueno, vamos a doblarla así un poco. y ahora otro regalo. Este os puedo decir que este ya sé cuál es. Vale, porque este regalo te lo imaginas. Este no. Te lo imaginas. Ya lo he tenido y lo he configurado porque no podía aguantar más. Entonces ya me la dejó mi mujer un día antes de cumpleaños. porque fui tan pesado, tan pesado que al final se dio. Entonces ya le he comprado la funda y os la voy a enseñar porque porque sí que es verdad de que es un regalo maravilloso. es algo que yo no me esperaba que mi mujer me la ha comprado sin que yo lo supiera la verdad porque es que yo no me pensé que mi mujer se fuera a gastar tanto dinero en un regalo pero bueno, no voy a decir el precio que lo miren si quieren por internet aquí la tenéis la última tablet de Samsung una de las mejores estables Android que hay en el mercado y aquí la tenéis vale y nada y deciros que es una pasada es todo cristal por detrás es cristal con cubierta de acero de hierro de aluminio creo que es y con pantalla AMOLED de lo más grande que hay ahora mismo con una batería de 7400 mega amperios la cual te da un rendimiento de 12 horas ininterrumpidas en juego después vienen con un lápiz también marca Samsung es todo el lápiz es un pultero el cual puedes hacer tomar notas en la misma table como si fuera un cuaderno la cual ellas se guardan solas en descarga o en galería o donde tú quieras guardarla y es una bestialidad de table ahora mismo está ha salido al mercado y está en 699 euros ahora mismo vale así que aquí la tenemos y es una maravilla es para mí ha sido un sueño vale así que ahora ya hablando de todo un poco a mis seguidores de TikTok que sepáis que ya mismo hago un directo con la table porque aquí se me va a ver bien la manuela como tengo problemas visuales como sabéis para tus seguidores también de YouTube si no estoy viendo vídeos en el teléfono ni nada porque cuando me pongo con el teléfono aparte de que no veo bien me duele mucho la cabeza entonces mi mujer me ha comprado una buena table para que yo pueda poder ver los vídeos y seguir con vosotros vale y nada y deciros y deciros eso que os quiero mucho que muchísimas gracias por todo y que espero que os haya gustado compartir conmigo este ratito de mi día de mi cumpleaños que llevo un día maravilloso que hay muchas cosas que no se han grabado pero se quedan se quedan en mi corazón que están detrás de este clip y muchas gracias luego si hola familia youtubera vente para aquí cariño mío para los que no me conocéis para los que no me conocéis mi nombre es Ana ya sabéis y nada y que espero pues que este momento en familia tanto virtual como nosotros os haya gustado así que está de mal deciros que como dice mamá canaria un beso locura a todos hasta un próximo vídeo adiós nos vemos Gracias.